hola chicas y chicos bienvenidos a un nuevo vídeo este es mi canal maricositas y hoy les traigo unas nuevas compras en el prichos de revolución al que siempre voy al que está en donde está el cinemex el bip y el sam y también estuve visitando un nuevo prichos bueno el priche ya tiene tiempo pero yo es primera vez que voy y se trata del prichos de agaves ese prichos está en el fraccionamiento de agaves carretera chapala como a un kilómetro antes de llegar al rancho de vicente fernández la gente que es de aquí de guadalajara de guadalajara perdón pues ubica la carretera chapala ubica el rancho de vicente los tres potrillos a pues este prichos está como un kilómetro antes de llegar ahí por esa misma cartera es un bodega ahorrera y se llama prichos agave y bueno vamos a empezar con lo que estuve comprando en prichos agave que fueron bastantes cosas muy bonitas que en otros prichos a veces pues no encuentras o se acaban de voladita y ahí pues las chevas me comentaron que casi siempre las cosas duran un poquito más porque yo creo pues que está está retirado y a muchas se les dificulta no sé verdad pero bueno vamos a comenzar con lo que estuve comprando en agave mire para empezar estuve consiguiendo los follajes de nuevo estos me los pidió mi amiga lupita casillas la chava que me cambió los budas que yo le cambié lo de los hielos y eso los moldes ella me dijo que si le podía conseguir estos follajes porque dice que ya nunca los ha visto o sea porque eso es como les digo llegan y literal así como los ponen vuelan y allá me tocó mirarlos fíjense allá anduve como 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 se dice buscando hasta más hasta más atrás de las cajas de las flores y pues miren me tocó de suerte encontrarle dos moradas y dos amarillos son como los que yo me había comprado a ella le gustaron mucho y pues me dijo que de favor si se los podía conseguir y pues mire lupita si estás viendo mi vídeo aquí están ya le avisé por mensaje ya lo sabe pero para que los vea aquí están tus follajes y de ahí de prichos agaves me estoy pidiendo muchas cosas de la colección pink colade que la verdad ahorita está con todo porque pues es la más nueva se podrá decir y la verdad sacó cosas preciosas miren como estas latitas esta es una alcancía pero miren no me di cuenta hasta que llegué aquí que está un poco abollado de aquí pero bueno no importa estas alcancías muchas chicas preguntan que cómo se abrían estas al final bueno ese es el cómo se les diré bueno de eso se trata de que no la abras porque es una alcancía para ahorrar dinero por eso no trae tapa esta en realidad está sellada esta ya al final cuando la quieras abrir pues la tienes que abrir con un abrelatas o con un cuchillo no sé con lo que gustes pero con un abrelatas quedará perfecta como ya después para tus brochas no se da no le harás tanto daño y miren es el diseño de la sandía y la piña los colores no 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 preciosos preciosos me encantaron y esta es una latita pues de metal para que metas tus cositas lo que quieras yo la verdad las quiero para decoración para mi tocador para mis muebles no sé ya se verá pero miren qué belleza no 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 la verdad me encantaron me encantaron las latitas de pin colado y de esta colección también me estuve trayendo estos que son unos platos de pizza que yo ya saqué uno pues para ahorrar tiempo y ruido pero miren así vienen en su bolsota y atrás miren trae que es el plato para la pizza bien bonitos como les digo igual el diseño de muy buen plástico estos no se despintan porque hay unos que dicen que al lavarlos pues se les despinta estos no estos vienen muy bien rotulados me encantaron la verdad miren son triangulares porque pues son para pizza están preciosos y de estos me estuve trayendo dos que no descarto comprar un poquito más porque la verdad están preciosos el diseño como les digo miren la piñita ay no están hermosos 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 si tienen la oportunidad de comprarlos y ya miren que salió otro de esta misma colección de pincolade pero trae como la forma de una sandía o sea aquí trae verdecito luego aquí trae los rojos luego trae los puntitos negros es como forma de sandía muy bonito muy bonito mire que ya lo subieron algunas chicas no me ha tocado mirarlo pero si lo miro pues lo compro y se los muestro miren ya vieron que pegue a mi llamita porque a veces dicen que queda mi fondo muy muy blanco muy solo así que ya iré pega la llamita la que me sobra porque las otras las usé para decorar uno de mis muebles que les voy a grabar un videito para enseñarles que bonito quedó o saben que en aquí en youtube yo puedo subir fotos mínimo unas dos o tres veces por semana les voy a subir una foto de lo que tengo decorado para que se den una idea como uso las cosas pero solo foto e vídeo no porque la verdad o bueno ya viendo más delante vídeo pero mientras voy a estar subiendo una foto una o dos veces por día por día perdón por semana para que chequen como uso y mis llamitas las otras que ven en estas calcomanías decoré un área fue donde puse mis cactus que compré en gualdos y mis niños buditas y unas llamitas que traen agua bueno ya verán les voy a enseñar el área y continuando con mis compras en agaves también estuve trayendo otra vez dos paquetes de cucharas pero estos se acuerdan que había comprado cuatro que de hecho ya hasta abrí unas y se las enseñe miren que son estas lo que pasa que yo había comprado cuatro pero de aquellas cuatro le voy a pasar dos a mi amiga Gloss Melendez saludos amiguitas si estas viendo mi vídeo y dos me las voy a que esta pasando por un mal momento le quiero decir por aquí pues que este bien que Dios me la bendiga y que ya sabe que cuenta con mi apoyo y pues a ella le voy a pasar sus dos de estas cucharas yo me voy a quedar con dos y estas dos las compré para regalárselas a mi mamá le van a fascinar ella no las ha visto la verdad mi mamá no es prichera yo la amando y le digo a veces pero ella no la verdad no es nada de andar en las tiendas ni eso así que estas ella no sabe pero yo se las voy a regalar a mi mami le voy a regalar sus piñas y también de esta colección miren lo que me estuve encontrando la cuchara de miel esta hermosa es de madera totalmente y miren que preciosura esta igual la estuve encontrando en prichos agave todo lo que les estoy enseñando ahorita es de agave y ahorita les digo cuando empecemos con lo de revolución pero ay me fascinó esta hermosa cuchara para la miel y de ahí de agave también le estuve trayendo esta que es un frutero pero yo no lo quiero de frutero yo lo quiero para ponerlo en mi baño con toallas así enrolladitas o dobladitas no se para cuando uno se lava las manos ahorita ya ve que mil veces al día te lava las manos así que quiero tener toallitas aquí para secarte tus manitas o para cuando te lavas la cara no se en la mañana en la noche antes de dormir pues también tener ahí unas toallitas dobladitas y para eso compre esta canastita esta esta en dos colores que es rosa y como verde menta si como verde menta es más que verde turquesa y están en este preciosísimo diseño y estas igual como les digo son de prichos agave y de ahí también estuve trayendo este que dicen todas que es como un zapato como un tacón pero la verdad yo lo quiero para acomodar aquí algunas cositas no sé si maquillaje o plumas o brochas no sé ya se verá pero miren igual me lo estuve trayendo en color rosa también está en color verde menta como les digo casi esta colección sacó las canastitas y eso en esos colores en rosa y en verde menta miren que bonito y como les digo esta no sé si o hasta para la cocina para las cucharas ay no sé ya se verá pero de que le damos uso le damos uso y pues de ahí de agaves a ver permítame creo que de agaves fue todo lo que me estuve trayendo ah no es cierto no es cierto se acuerdan que también en el video pasado no sé si fue en el pasado o antepasado pero miren les enseñé estas lamparitas pero se las enseñé en azul y en naranja ah pues ahora la estuve consiguiendo en negro porque en loma dorado donde compré las otras nomás estaba en naranja y en azul pero aquí en el prichos de agaves perdón se me fue como es primera vez que voy estuve consiguiendo en color negro estas si quieren ver como funciona todo eso pues miren mi video pasado ahí les hice la reseña son de lectura se ponen en los libros o si no la puedes poner con su basecita parada estas se me olvidó decirles en el video pasado son de pila tipo reloj que ya vienen incluidas las pilas ya vienen incluidas pero igual si se le cambian pues van con un relojero y se las cambian mire utiliza tres pilas tipo botón incluidas y al usar wow eh bastante para lo que son porque son una miniatura mucha gente dice que se las imaginaba un poquito como estas que también ya les enseñe en uno de mis videos estas también son de prichos estas si ocupan pilas triple A y mucha gente crea que eran como este tamaño y no 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 nada que ver miren casi casi la lamparita nomas es lo de abajo osea vienen super pequeñas pero super bonitas y muy muy alusadoras estas mucha gente las compara que con la lampara de pixar la verdad si eh si se parece y están ay no están preciosas por eso me traje otras dos en negro igual a mi lupi a mi amiga perdón lupita casillas también le voy a pasar una negra una azul y una naranja me dijo que si pues que si se las conseguía le digo ah claro que si tomo yo ya tengo tres pero si miro mas la verdad yo creo que si voy a comprar un poquito mas de lamparitas porque están bien padres y de ahí ahora si ahora si perdón de loma dorada perdón no yo ando con loma dorada les digo que ando bien norteada con los de agaves fue todo lo que estuve comprando ahora si vamos a prichos de revolución miren de pecho de revolución para empezar estuvieron llegando estos clips que son como de crayones bueno no como como crayones pero miren que bonitos estos estuve comprando cuatro porque igual una muchacha me lo estuvo pidiendo paola si si ves mi video pues saludos muchas gracias por el detalle que le diste a mi bebe ay perdón ahorita les continuo con esto ella me estuvo consiguiendo yo le di estos dos ella me pidió dos paquetes y ella me trajo dos de hello kitty que yo no los había encontrado mas bien no los he mirado y ella me los trajo de allá de por su zona ahorita se los voy a enseñar cuando les enseñe lo de hello kitty pero bueno hicimos cambio yo le di los dos de crayonita y ella me estuvo dando los dos de hello kitty y ay aparte le trajo un detalle a mi bebe le trajo esto miren que es un una excavadora pero se arma osea miren nosotros ya la armamos aquí están todas las piezas ahorita se las voy a enseñar para que vea también la amiga paola que si se lo estuvimos armando a mi bebe y le fascinó estuvo juegue y juegue toda la tarde con él la verdad medio lo desarmaba el canijo porque pues esta chiquito mi niño tiene cuatro años no sabe mucho jugar de esto pero miren que belleza queda ya armado todo esto se mueve algunas piezas las pegue con cinta porque la verdad mi bebe es bien brusco y como les digo lo desarmaba como todo va por numeración y así pues muchas gracias paola no te hubieras molestado la verdad pero muchas gracias por el detalle que se acordó de mi bebe y me le trajo su tractor que se arma como rompecabezas hermoso muchas gracias hermosa y pues como les digo hicimos cambio y yo le entregue estas miren que belleza son clips miren vienen en seis diseños y seis colores que rosa morado naranja verde bajito y dos verdes parecidos fíjense ah miren no me han dado cuenta que aquí me transearon era un amarillo y un verde ya me dieron aquí bueno no importa lo bueno que lo compre doble y esto lo estoy agarrando en pricho revolución también de pricho revolución estuve agarrando esto esto ya está en oferta todo lo de erizo todo lo de cherry todo lo de cute varias cosas lo del día del padre ya está bajó en tres pesos si en sus sucursales aún hay cosas del día del padre tres pesos la pieza así que surtanse estos me estuvieron costando once pesos igual son unos clips pero estos son de la colección erizo aparte estos son esto como diferente el fielto con lo que se atora miren porque ahorita lo que los que les enseñé son como de también son de fierro pero vienen como pintados y estos es de color plateado miren que bonitos y estos ya me estuvieron costando once pesitos estuve comprando varias cosas de oferta miren ahorita se las voy a enseñar de ahí del pricho revolución ah miren otra vez estuve comprando estas cajitas súper famosas y súper cotizadas llegaron a pricho revolución pero cuando yo las compré habían como cinco no más y yo me traje tres así que quedaron dos pero eso les estoy hablando que fue martes o no mentira ahora es martes fue el domingo o sea que no sé si aún haya pero como les digo estas súper cajitas y miren les voy a enseñar todo lo que estuve comprando ah déjalo pongo acá porque como que tapa mi lámpara miren estuve comprando muchísitas cosas de papelería perdón esto se lo compré a mi bebé es como una pinturita todos estos botesitos traen pintura y esto me estuvo costando nueve noventa todo esto es de lo de papelería que llegó que les digo que está súper económico económico perdón todo lo de papelería también me estoy riendo este para mí es un sacapuntas en forma de osito pero miren trae doble hoyo trae para un tipo de lápiz más grueso y el típico este así es decir si no se le quita la cabecita pero sí miren y ya saben mi color favorito morado también me estoy trayendo este otro sacapuntas que es de camarita forma de camarita miren el color bien bonito moradito con rosita y igual trae dos estos los sacapuntas me estuvieron costando diez pesos igual todo esto que les estoy enseñando primero es de nueve noventa ahora seguimos con lo de cinco pesitos fueron estos borradores que son de sirena esto del diseño es de sirena miren vienen súper gruesos bien bonitos la verdad me fascinaron cinco pesos estos que son de un unicornio y una llamita ay me fascinaron estos los culos tan hermosos y a cinco pesos dije que que hermosura no manches y por cinco pesos ay no ay perdón cuando no da y miren este es de la temporada o sea la piña y el flamingo que hermosos me encantaron me encantaron y de borradores entonces fue lo único que me estuve trayendo esos y también ah estos son de walmart de la papelera de walmart fue lo único que compré porque esta les iba de carrerita y fue un walmart de loma dorada desde el día que compré que ya ven las cosas de loma dorada estas las compré son unos indicadores adhesivos estos son como clips se podría decir pero pues de papel se le pega un animalito en cada hoja para que recuerdes donde a tu tarea o tus apuntes estos me estuvieron costando diez pesitos miren así vienen son seis siete diseños y cada diseño trae aquí decía a ver siete blogs y quince hojitas cada uno miren pero vean que hermosura los animalitos miren es un zorrito un tigre una ranita un osito un búho un puerquito y ay se como se llama mapache bueno creo que son mapache y estas diez pesos pero estos de la papelera de walmart estos en bodega horreira no los mire y de walmart también a mi bebé le estuve trayendo perdón de bodega horreira volvemos a lo de bodega ya estos sellitos miren de hecho este se lo traje doble no me había fijado y le agarré otros dos un morado y un rojo no este es el rojo morado verde pero eso ya se los di y miren que hermosura si no 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 rayan hermoso están perfectos estos sellitos para los niños se súper súper entretienen mi bebé ayer duró como tres horas haciendo sellitos en su libreta también le compré una libreta de úrsula de la bruja de la sirenita le encanta esa bruja y le compré su libreta igual ahí en en bodega horreira de revolución en lo de papelería la libreta me estuvo costando 14 90 bueno 15 pesos y le compré su libreta le compré esto y ahí mismo en bodega ahorreira me estuve trayendo todos estos paquetitos de clips miren ay déjenlo saco voy a hacer mucho tiempo pero bueno ya saben que me gusta enseñarles las cosas bien miren estos son los primeros es un osito y un como diamante hice dream y luego también estuve según yo traje puro diferente no duden que me salga algún repetido ya ven con el sello lo que me pasó un unicornio y un moñito ven que bonitos y también estuve trayendo estos que son un osito ah no un conejito y un gatito unicornio y también estuve trayendo estos que estos son como la temática del mar un caballito del mar y un cangrejito ay miren el cangrejito trae brillitos a ver así para que se haga bien no 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 así qué hermosura me encantó y ya por último estos clips cinco pesos todo lo último que les enseñe los sellos los borradores y los clips cinco pesos cada paquetito con dos miren este uno dice love y el otro es un corazoncito pues todo esto es de papelería como les digo de ahí de prichitos no mentira de bodega orrera y esto si los agarre y les decía pues eso fue lo que estuve agarrando de papelería adver a bodega orrera de ahí de revolución todo muy barato hay cosas de un peso tres pesos cinco pesos diez pesos y lo más caro creo son las libretas que cuestan quince pesos y de prichos también de lo que digo de oferta miren me estuve trayendo esta pluma de nuevo yo ya la tengo pero como le estoy haciendo un kit a una sobrinita que ve mis videos y lo ve kimberly cumpleaños ella hace poco el 21 1 22 de junio y pues no me tocó mirarla ya ven pues ahorita por el problema ella pues no va a la escuela casi siempre está en su casa y pues yo en la mía así casi no me toca verla pero ella ve mucho mis videos y yo le dije que iba a hacer un kit de cositas de prichos y le estoy juntando cosas que yo ya tengo y algunas pues que he mirado y esta plumita me gustó mucho aparte pues estaba en oferta así que entre más barato pues más cosas le junto y esta se la voy a regalar en un kit que le quiero hacer a mi sobrinita kimberly y de lo de kitty continuemos porque ven que yo voy por partes estuve agarrando de ahí del pricho revolución estas cajitas que ya tienen tiempo estas que salieron yo quiero las de la nueva colección las de esta pero ahí no han llegado ya llegó más mercancía me comentó la chava pero aún no la exhiben y pues mientras me estuve traiendo esta que ya tiene tiempo que salió pero se agotó de volada y la volvieron a resurtir así que dije wow estoy de suerte ahora que estoy empezando con eso de mis compras de hello kitty me encanta me fascina pero desde que veo a chris lane pues me gusta más aparte me acaba de meter bueno me me recomendó un grupo creo también es de ella que se llama kitty ay no sé no recuerdo el nombre ahorita pero es un grupo cerrado y no 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 nomás de ver todo lo que tiene la chica sus recámaras sus colegs no 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 cualquiera se quiera hacer coleccionista de kitty se los juro y pues ahí la llevo yo con poquitas nada comparado con lo de ellas porque ellas tienen miles y miles de pesos invertidos en kitty y pues también me estoy traiendo estas que ya las había mirado pero dije si no si no no definitivamente para una kitty fan lo más mínimo que mires de kitty lo tienes que tener así que pues me traje las plumitas estas se las voy a abrir porque pues son mías como les digo para mi nueva colección de kitty fan de hecho chris ya mero va a venir con su expo que es expo kitty azcatotzalco va a venir aquí a guadalajara primeramente dios en los meses siguientes ojalá y todo esto pues vaya por buen camino porque últimamente y pues continuando con lo de las plumas hay disculpen le volví a parar el vídeo lo que pasa que no sé si alcanzaron a oír pero se ve un ruido de tic tic y ahora esta bocina que mi bebé la dejó prendida y como ya se está descargando pues hace un ruidajero pero bueno continuamos como les decía estas hermosas plumas pues son de la colección nueva de hello kitty lo que me encantó que vienen de dos porque a veces una sola pues te la dan en el precio de prichos y miren son de tinta negra yo ya las estuve calando ahorita pero miren para que se fije son tinta negra las dos están hermosas los colores pastelito rosita morado muy muy bonitas la verdad me fascinaron y pues una cosita más como les digo para mis nuevas colecciones de prichos de hello kitty prichos saca muchas cosas de hello kitty es lo que me encanta y voy a tratar de comprar más cosas de hello kitty aunque no sean de prichos van a ver poco a poco se las voy enseñando en mis videos y como hace rato les decía que esta lily con la chava que hice el camp no mentira con paola es que ahora mire hoy mire a dos chavas y paola fue la que le estuve dando las crayonitas los clips y ella me estuvo trayendo estos miren ay no muero lento están hermosas y en persona están más hermosas todavía ya se las pedí también a otra chava ojalá y me pueda conseguir otras dos para tener cuatro pero miren como les no sé la gente que sigue mi canal ya sabe que yo voy a hacer un sorteo y así que por eso mandé a pedir otras dos porque les voy a hacer un kit de muchas 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 cosas de prichos y muchas cosas que algunas de ustedes a veces no las pueden conseguir me han comentado pues en sus prichos o en sus sucursales una porque no las llevan y otra porque vuelan la verdad así que yo les voy a hacer un kit de cositas tan preciosas que todas lo van a querer ya verán y vamos a hacer el sorteo aquí en mi canal próximamente espérenlo muy pronto se los prometo nomás que quiero que todo esté perfecto ya ven ahorita con lo de la pandemia y eso desgraciadamente hoy estuvo subiendo un video el gobernador de aquí de Guadalajara que pues vamos muy mal la verdad y que a lo mejor regresamos y van a cerrar todo de nuevo y ay no que triste la verdad pero bueno todo sea por la salud y porque la gente pues agarremos el rollo la verdad yo también me considero que no soy de las que 100% cumple con todo lo que ellos piden pero lo tratamos de hacer con mucho cuidado y mucha responsabilidad así que pues a echarle ganas y miren ahora sí la joya de la corona diría la gubaz que es chacachachán por fin tengo mis llaves que son de estapador con la forma de piña estas ya habían salido y también se habían cotizado bastante pero eran estas que les digo que de hecho estas hasta por caja se las llevan ah pues estas igual donde llegan se las llevan pero de voladita no les dan chance ni de conseguirlas pues yo estuve consiguiendo miren muchas muchas unas las quiero para regalo otras las quiero para venderlas la verdad a algunas chavas que me estuvieron pidiendo el favor y otras más pues para tenerlas yo porque no y estas de hecho yo les estuve entregando hoy unas a ahora sí a Lili Ruiz perdón ahorita me confundí el nombre Lili Ruiz es otra chava del grupo yo tengo un grupo que se llama Prichos Guadalajara la gente que quiera mande su solicitud y yo las acepto voladita solo contesté un par de preguntitas y las acepto o los acepto como les digo estuve viendo a mi amiga Lili Ruiz que muchas muchas gracias la verdad no era necesario pero ella me estuvo llevando este detallito hermoso que lo amé muchas gracias muchas gracias no sabes desde lo más profundo de mi corazón te lo agradezco fue un alajero miren en forma de cupcake precioso ay mil gracias Lili me encantó me encantó y pues ahí lo pondré de decoración en mi tocador y también un dispensador de cinta en forma de corazón ay no tan hermosos hermosos los dos muchas gracias Linda por el detalle la verdad no era pues necesario mil gracias a todas las chicas que me regalan cosas en serio que uno se los agradece desde el alma y pues la verdad ay no se no se ni que decir en serio me hacen muy feliz también igual a los que me comentan a los que me siguen a los que están apoyando mi canal muchas gracias en serio dios me los bendiga y pues yo feliz con mis llaves por fin las tengo en mi poder y pues muchas gracias chicas gracias a la chica que me hizo que pudiera conseguir mis destapadores y pues nos vemos en un próximo video espero mis compras les gusten y no duden en suscribirse dale like y muy pronto el sorteo chicas van a ver el regalo les gustará y pues sin nada más que agregar dios me los bendiga cuídense por favor cuiden a su familia y los que tengan enfermitos dios me los bendiga y les de su salud de regreso y pues nos vemos en un próximo video bye y